¿Qué tal amigos? Vamos a ver cómo reproducir pistas musicales en el teclado de la serie FA de Cork. Bueno, ponemos aquí lo que es en este caso la tarjeta, con pistas que ya le pusimos previamente. Y nos vamos a ver la función de reproducir las pistas y vamos a experimentar lo que es esta ventaja de estos teclados, que son los únicos que prácticamente pueden hacer esta función de tocar hasta dos pistas al mismo tiempo, ya sea para jugar al DJ o para tener una pista lista antes de que otra se acabe para que no haya mucho espacio entre una canción y otra. Sobre todo esto sirve para aplicaciones para cuando uno toque en vivo. Bueno, nos vamos a lo que es Songplay, esta es la función que nos interesa, Songplay. Entonces aquí tenemos que se pone, dice S1, significa que es secuenciador 1, ya que este teclado, como les comento, esta serie, tiene hasta dos secuenciadores, 1, secuenciador 1 y secuenciador 2. Y aquí entonces nos está indicando cuál va a ser la canción para cada uno de los secuenciadores. Entonces seleccionamos este botón para decirle que queremos trabajar con el secuenciador 1. Aquí tenemos por ejemplo esta, va a ser una canción de Ava. Para tocarla simplemente le ponemos Select con el botón F2, en este caso, que es el que está abajo de la palabra Select. Y entonces ya, aquí estamos listos para empezar a tocar la canción. Vamos a ponerle play, voy a dejarle balance aquí en medio para que se escuchen los dos secuenciadores. Pongo play. Y empezamos, vamos a ver también lo que es la función de que se vea la letra, si es que la secuencia o la pista musical la trae. Vamos a ponerle play. Escuchamos. Para ver la letra, apretamos lo que es donde dice Lyrics, que significa letra. Ok. Vamos a ponerle. Ok. 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 Entonces ahora le ponemos, vamos a trabajar con el secuenciador 2. Apretamos, apretamos el número 2. Y tenemos por ejemplo las siguientes pistas. Vamos a poner por ejemplo Sonora. Ponemos Select. Y ahora apretamos el secuenciador 2. Y ahora apretamos el, supongamos que ya se acabó la canción. Ya acabó. Ahora nos vamos con el secuenciador 2. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Este es el, apretamos el botón 2. Y ahí tenemos ahora lo que es la letra. Para la pista 2. Para la pista 2. Incluso tenemos las sesiones que permite adelantar la pista. Ponerla en pausa. Pausa. Ponerla en pausa. Ponerla en pausa y continúa. Si queremos podemos adelantar la pista o regresarla. Vamos a adelantarla. Vemos que va avanzando en lo que es este compases. O me puedo regresar también con la flecha hacia atrás. Podemos irnos hacia atrás. Y soltamos. Ahí está. Ahí podemos jugar el DJ. ¿Verdad? Y ahí ya tenemos. Y mientras. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos jugar más al DJ. Por ejemplo, está tocando, mezclando las dos pistas. Ahí tenemos este cachillo, esta cumbia. Apretamos nuevamente el botón 1. Correspondiente al secuenciador 1. Y vamos a salirnos. Exit. Apretamos. Este 1. Y después, por ejemplo, ahora esta. Esta pista que es la de. Juste tú. Este. Le ponemos. Select. Y ya tenemos. Fuiste. Ya ponemos play. Y van a sonar al mismo tiempo las dos. Se han prendido los dos botones. Ahora vamos a ir mezclando. Voy a ir reaccionándolo hacia el lado de Spader. Hacia el lado de Puiste. Para que empiece. Vamos a ver si tiene letra. Y aquí vemos la letra de Puiste. Y vemos que. Como está prendido todavía el otro. Si nos queremos. Nos podemos regresar a la cumbia. Vemos que la gente quiere seguir bailando. Entonces, más bien nos regresamos a la cumbia. Y ahí tenemos lo que es. La mezcla de la docencia. Bueno. Eso es todo por este video. Continuamos en el siguiente. Muchas gracias. 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 Gracias.